Nació en Madrid en 1989. Sus inicios en el teatro se remontan a 1997, cuando ingresó con ocho años, por influencia paterna, en una compañía donde debutó con obras como La Rosa Tatuada de Ténis Williams o La Vida en un Hilo, de Edgar Neville. Se formó durante cinco años en el Estudio Internacional Juan Carlos Coracha. Su debut fue en 2006 con un pequeño papel en la serie Génesis, En la mente del asesino, para continuar posteriormente con más intervenciones episodicas en otras producciones como Círculo, Rojo, El internado o Cuestión de Sexo. Se hizo conocida en 2010 cuando entró como personaje fijo en la serie de máxima audiencia, Águila Roja de TV, donde desarrolló el personaje de Irene durante ocho temporadas, hasta 2016. En 2011 fue elegida por Tom Fontana para interpretar a Pantis y Lea en la serie Borgia, dirigida por el director Oliver Hirschviegel. En 2013 estrenó la película Al final Todos mueren donde interpretó a Lara. En 2015 participó en la serie Rabia de 4 junto a Patricia Vico y Adriana Ozores. También se estrenó como presentadora en el programa de televisión española TVemos. En febrero de 2016 se estrenó la primera temporada de la serie Buscando el Norte en Antena 3, interpretando a Manuela. También ese año estrenó la película Embarazados, dirigida por Juana Macías, y junto a Paco León y Alexandra Jiménez. En septiembre se incorporó al reparto de la segunda temporada de la serie de televisión española, Olmos y Robles interpretando a la jueza Nora Salgado. Ha protagonizado vídeos musicales para cantantes o bandas como Iván Ferreiro en el tema Paraísos, Perdidos, y Zal en la canción Tu Continente o Love of Lesbian con los días no vividos. Y ha alternado su labor de actriz con campañas de moda, como las realizadas para Refresos, S.P. Ringfield o Tampax.